Si te falta algún te quiero, no lo olvides por favor, piensa en mí, piensa en mí. A ver el color de San José, a ver, bien. Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Que yo voy contigo donde quieras, piensa en mí, 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 piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Que yo voy contigo donde quieras, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Con los pies sobre la tierra un poco más, para compartir la vida, el futuro y la verdad, piensa en mí, piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras, piensa en mí, 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 piensa en mí. Piensa en mí, 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 piensa en mí. Pienso en ti Que yo pongo Digo donde quieras Hasta el fin Pienso en ti Que yo para curar Que las heridas pienso en ti Pienso en ti Muchas gracias Pienso en ti